La primera invitada es María José Lubertino, precandidata por el Frente Paralectaria. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien, muy bien. Bueno, se cumplieron siete años de gestión de pro de Mauricio Macri en la ciudad. ¿Qué evaluación haces al respecto? Bueno, yo creo que hay cosas que están buenas y otras que no tanto. Entonces, mi idea es proponer un cambio, pero sin empezar todo de nuevo. Yo creo que hay cuestiones que hay un antes y un después en temas de innovación, en temas de modernización, en temas que tienen que ver a veces con algunas buenas cosas en la estética urbana o en la cosmética urbana, que para mí también es muy importante. Yo rescato mucho, en términos generales, algo de la gestión de Dietrich, que tiene que ver con la peatonalización, que tiene que ver con las bicicletas y las ciclovías. ¿Las bicicendas le gustan? Por supuesto. Lo que sí es que no estoy de acuerdo con los costos. Nosotros cuestionamos el costo de las ciclovías y también, de alguna manera, que no se haga un trazado debatido en las comunas con los vecinos de manera participativa para resolver algunos problemas que se generaron. ¿Le gusta, pero no de esta manera? Claro. Y, por supuesto, yo acompaño muchísimo y he acompañado y he trabajado de consumo desde la legislatura en todo lo que tiene que ver con el Metrobús, pero, por supuesto, nosotros creemos que la columna vertebral del transporte público urbano tiene que ser el subte, un subte más barato, un subte que llegue a todos los rincones de la ciudad, y eso ha sido un gran déficit de la gestión del PRO, y en todo caso, el Metrobús complementario y transversalizando la llegada del subte a todos los barrios. En ese sentido, a mí me parece que lo que venimos es a reparar los déficits de la gestión del PRO. En materia de seguridad, yo creo que es un déficit sustantivo. Nosotros estamos gastando muchos recursos en sostener una policía metropolitana que no está cumpliendo con su función. Los tejes y manejes y el conflicto y la pulseada con el Gobierno Nacional han hecho que no se haya aceptado la transferencia de algunas funciones que se transfirieron, por ejemplo, a los colectivos, no se aceptaron las transferencias, por ejemplo, de la justicia, hay muchas cosas que el Congreso Nacional aprobó la transferencia y no se aceptaron, y ahí quedó el tema de la policía dando vuelta. Entonces, yo creo que en esto hace falta definiciones. A mí no me cabe duda que, si Scioli es jefe de gobierno, Scioli nos va a transferir la... Si Scioli es presidente. No me cabe duda que nos va a transferir la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Estamos subidos a la Ola Naranja. ¿Vos sabés qué? No, yo... Yo iba a preguntarte porque María José estuvo esta semana presente en la... Justamente en el lanzamiento, en la presentación del libro de la historia de Daniel Scioli y observe que en tu teléfono tenés un sticker que dice la Ola Naranja. Así que... Mira, mira en todo. Entonces, bueno, efectivamente, Norman estamos arriba de la Ola Naranja. Nosotros, en primer lugar, yo aspiro a que las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires sean antes que las presidenciales, tal como lo indica la ley, y todavía estamos esperando. Espero que cuando se emite este programa esté definido, pero en el momento que lo estamos grabando no está definido lo que Macri defina. Entonces yo ahí aspiro a representar no a un candidato nacional y además aspiro a que puedan converger apoyando mi candidatura en la ciudad distintas expresiones políticas kirchneristas y no kirchneristas que queremos un cambio en la ciudad. Eso en principio. Entonces, en la medida en que yo encabece una propuesta más amplia que abarque a kirchneristas y no kirchneristas, todo mi trabajo para la jefatura de gobierno de la ciudad va a estar dentro de un paraguas de respeto y de pluralismo en quienes queramos una alternativa en la ciudad. En segunda instancia, obviamente, por supuesto, tengo definiciones y opinión tomada sobre los temas, pero igualmente dentro de este espacio hay muchos y muy buenos candidatos y si todo avanza en el sentido de que haya un apaso, obviamente apoyaremos al candidato que sea resultado de ese apaso. En ese espacio yo apoyo y creo que no hay nadie mejor que Scioli para gobernar el país en continuación de lo que han venido siendo los procesos gobernados por Néstor y por Cristina, este periodo de trabajo que tiene que ver con más igualdad, con más inclusión. Y por supuesto que seguro que hay temas de agenda pendiente y muchas cosas seguramente pueden ser objeto de debate o de cambio, pero es un cambio garantizando lo que nos interesa en términos sociales, en términos económicos, en términos de derechos humanos, en términos de igualdad. Yo creo que este es el marco en el que nosotros estamos trabajando. Le quiero preguntar puntualmente por trapitos que hoy se cayó, estamos saliendo un domingo, pero estamos hablando un jueves, que hoy se cayó por cuarta vez en el recinto de la legislatura. Yo tengo una gran preocupación por el espacio público y que los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad podamos recuperar el espacio público. Yo ayer estuve haciendo un recorrido por pedido de los vecinos de 11 y de Abasto, viendo la ocupación ilegal del espacio público y fundamentalmente comprometiéndome con ellos con acciones concretas ante aduana, digamos, seguridad a nivel nacional, porque hay venta ilegal, porque esto perjudica a los comerciantes. ¿Se encontró particularmente con algo que la sorprendiera? No, nada, me sorprendió, me sorprendió que no hay control bromatológico de la ciudad y hay venta callejera de comida, por ejemplo, sobre Sarmiento y Pueyrredón. Me parece gravísimo. Te quiero decir, todo lo ilegal es grave, pero es mucho más grave cuando puede poner en riesgo la vida de las personas. Y la venta de comida clandestina es de gravedad extrema. Y esto se hace a media cuadra de la Agencia Gubernamental de Control. En la misma calle de la Agencia Gubernamental de Control hay venta ilegal de comida. ¿Quién está ahí al frente? Gómez Centurión. Gómez Centurión. Entonces, esto es grave porque se puede repetir Cromañón, se puede repetir Vedara, pero es grave cuando hay riesgo para la vida de la seguridad de las personas a media cuadra de la Agencia de Control. Entonces, en primer lugar, en esto como en otros temas que tienen que ver con la seguridad, con la violencia de género, yo creo que hay que dar una señal muy clara de que no va a haber impunidad. Hay muchas cosas que suceden en la ciudad y que muchas veces se busca el pretexto de decir, cambiemos las legislaciones porque no se sancionó la ley y los delitos están regulados y las contravenciones están reguladas y no se está aplicando la ley vigente. ¿Ahí se está refiriendo a Trapitos puntualmente? Me refiero a Trapitos, me refiero a Manteros. Entonces, existe la ley como para que no ocurra esto. A ver, cuando alguien tiene un comportamiento extorsivo en términos de exigirte una propiedad de eso, eso hoy está regulado y hoy podría ser objeto de cualquier tipo de contravención. Además, hay una cosa que es contradictoria. El tema es cómo se sanciona eso, si está poblado en un barrio. Acá hay dos cosas. Primero, sí, uno. Va para Manteros y va para Trapitos. Cuando hay personas en situación de necesidad, esto puede ser la venta de subsistencia o esto puede ser una persona que está allí porque no tiene otra manera de... que está vendiendo un cuadernito, que está vendiendo una... Entonces, ahí hay una responsabilidad social que se llaman operadores de calle. Eso está igual, solo menos. Hay un programa que es el VAP, que eso tiene que tener una política activa de preguntarle a las personas. Aparte, nosotros ahora tenemos comunas, descentralización, tenemos todo un cuerpo de personas elegidas y rentadas que son parte del Estado que tendrían que poder tener los recursos y la capacidad para detectar estos problemas que ocurren en barrios o en lugares y poder intervenir. Entonces, mi planteo es, hay que distinguir las cuestiones de situación de necesidad de las personas, a quienes hay que darles la dignidad del trabajo, la inclusión, y el gobierno de la ciudad no ha tenido políticas activas de empleo. El gobierno de la ciudad no ha tenido políticas activas de empleo. Y eso hace que los números de la desocupación en la ciudad no han tenido modificaciones, ahora ellos dicen que empeoraron, pero... Más que el INDEC, dicen. Bueno, pero lo que tengo que decir, medido por el INDEC o medido por la ciudad, la ciudad no tuvo una mejora en ningún momento de los 7 años de la gestión de Macri, a pesar de que es un lugar de activa comercialización, de turismo, donde hay muchos recursos y muchas empresas. Perdón. Y eso hay que diferenciarlo de las mafias. Acá hay mafias en el estacionamiento cuando hay partidos de fútbol, acá hay mafias en el estacionamiento cuando hay recitales, acá hay mafias que están organizadas en la venta clandestina e ilegal, que venden productos que se hacen en un lado. Entonces, digamos, hay que diferenciar cuando hay comisiones de delitos y redes mafiosas de cuando es una pobre señora con dos pibes que no sabe cómo hacer para subsistir. Y yo creo que en ese sentido tiene que haber una política social de inclusión y una política de persecución del delito. Nos quedamos sin tiempo. Lamentablemente voló esto. Propuestas principales, no se las conté, pero están apareciendo ahí, que son sobre todo de... La volveremos a invitar. Y tenemos todo el 2015. Educación, educación, salud. Nos vamos a una pausa. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Ya volvemos con el segundo bloque. Gracias. 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 Gracias.